¡Gracias! 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 Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama ¡Gracias! 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 Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama ¡Gracias! 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 Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltaban en la cama ¡Gracias! 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 Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz pisotea Si te sientes muy feliz pisotea Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz pisotea Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, haz las tres Si te sientes muy feliz, haz las tres Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Horra! ¡Oh no! ¡Oops! ¡Let's play them! A is for Apple A, A, Apple A, A, Apple A, Apple B is for Baby B, B, Baby B, B, Baby C is for Candy C, C, Candy C, C, Candy C, Candy B is for Diamond D, D, Diamond D, D, Diamond D, Diamond E is for Elephant A, A, Elephant A, A, Elephant E, Elephant F is for Fairy F, F, Fairy F, Fairy F, Fairy G is for Glasses G, G, Glasses G, Glasses G, Glasses I is for Igloo I, I, Igloo I, I, Igloo I, Igloo J is for Jelly G, G, Jelly G, G, Jelly J, Jelly P is for Keyboard K, K, Keyboard K, K, Keyboard K, Keyboard K, Keyboard M, monkey, N is for needle, 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 N, needle, O is for orange, O, O, orange, O, orange, O, orange. P is for pony, p, p, pony, p, p, pony, P, pony, Q is for queen, k, k, queen, k, k, queen, Q, queen, R is for rainbow, r, r, rainbow, r, rainbow, R, rainbow, S is for spider, S, spider, s, spider, S, spider, D is for tiger, t, t, tiger, t, t, tiger, T, tiger. U is for umbrella, a, a, umbrella, a, a, umbrella, U, umbrella, V is for violin, v, v, violin, v, v, violin, V, violin. W is for whale, W, W, whale, W, W, whale, W, whale, X is for xylophone, Z, Z, xylophone, X, xylophone, Y is for yo-yo, Y, Y, yo-yo, Y, yo-yo, Y, yo-yo, Z is for zebra, Z, Z, zebra, Z, Z, zebra, Z, zebra.